El próximo lunes, las escuelas, los jardines de infantes y los centros CAIF cerrarán sus puertas durante tres semanas. La decisión será confirmada hoy por el Consejo Directivo Central de la ANEP, a partir de un pedido del Ministerio de Salud Pública, en un intento de frenar el incremento de casos de infecciones respiratorias que ha provocado internaciones médicas de menores de edad. Lo que las autoridades van a resolver hoy es si las tres semanas serán de vacaciones o si en una parte de ese periodo se dictarán clases virtuales y en caso afirmativo a qué sectores de alumnos corresponderían ese tipo de actividades. La posibilidad de que la pausa por las vacaciones de invierno sea largué causó molestia ayer en grupos de padres que se expresaron en redes sociales planteando los inconvenientes que una decisión sorpresiva de este tipo ocasiona en la organización de las familias. Pero también se escucharon otras voces. Por ejemplo, la senadora colorada Carmen Sanguinetti dijo en Twitter que la evidencia científica sobre el impacto nefasto del cierre escolar en niños y adolescentes por la pandemia es abrumadora tanto en resultados académicos como en salud mental. La función que cumple la escuela en nuestros niños es decisiva e imprescindible. Salud es más que salud del cuerpo, escribió. En la misma línea se manifestó la Asociación Civil de Familias Organizadas de la Escuela Pública que resumió su postura de esta manera. Afectar la presencialidad en la escuela debe ser la última medida, no la primera. A las críticas también se sumó el pediatra Sebastián González D'Ambrouskas quien sostuvo que si se dispone este alargamiento de la pausa en invierno no se aprendió nada de la pandemia. Si esto sucede, no aprendimos nada y pasamos a ser ejemplo en aplicar una medida demostradamente dañina sin evidencia. Por favor, dejemos a los niños en paz. Con él justamente es que vamos a conversar en los próximos minutos en perspectiva. Doctor González D'Ambrouskas, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Primero, ¿a usted le sorprende este pico de contagios de virus respiratorios que se está dando en niños y en adultos? No, no me sorprende, no, no. Es esperable cada invierno, cada epidemia. Cada epidemia, porque muchas veces hay epidemias que suceden en otras épocas, pero en el invierno es clásico que los pediatros, sobre todo los que tenemos niños, pero toda la población, los colegas que atienden adultos, esperan esta parte del año, con aumento de la demanda asistencial, a todo nivel de atención, es algo histórico, digamos, toda la vida ha sucedido. ¿Pero esta vez el fenómeno es más fuerte? No, no me parece. No tengo los datos en la mano como para decirle esto es más fuerte, pero recordando lo que era la prepandemia, no me llama nada la atención lo que estamos viviendo. No, se lo pregunto porque hay una visión que circula, según la cual justamente la pandemia provocó una vulnerabilidad mayor en esta materia. Sí, lo interesante es que empezamos esta discusión que tiene que ver justamente con el sistema educativo y el cierre de clases que se va a prolongar de lo que estaba planificado. Hablando de los hospitales, es como que a partir de COVID y todo lo que vivimos en la pandemia, pareciera que el sistema, digamos, nuestra sociedad, esto es lo que sucedió esta semana, parece que se va a fijar qué pasa en el sistema de salud para decidir si se cierran las escuelas o no, lo cual es muy peligroso y genera, creo, la preocupación de los colectivos que usted nombraba y también de muchos profesionales, no solo mío. Como que hay un reflejo post-COVID en el que uno puede, los gobiernos pueden echar mano, en nuestro caso en Uruguay, a cerrar escuelas, adelantar, prolongar el cierre que estaba estipulado, dependiendo de qué es lo que sucede en el sistema de salud. Y eso es algo totalmente innovador en el mundo, porque vale aclarar, y quiero aclarar algo, históricamente, desde la época, no sé, de Gabriela Mistral, desde hace más de 100 años, hay un receso educativo programado anual de 15 días, lo habitual eran 15 días, hace unos años se cortó a una semana, pero nunca más allá de eso. De todos modos, cuando se lo creó ese receso de invierno, ¿no se lo hizo justamente para cortar las posibilidades de determinados contagios? Sí, sí, o sea... Estaban las epidemias de viruela, sarampión, gripe, en esa época, ¿no? Exactamente, y hasta el día de hoy, digamos, la justificación para ese receso educativo eran las epidemias invernales, y uno veía, y ve, y eso sí, es bastante claro, bien claro toda la vida, de que luego de que hay ese cierre programado, disminuyen, prácticamente luego de la primera semana, disminuyen la cantidad de consultas, pediátricas en este caso, y luego de que se inicia la clase, es esperable también que vuelan a haber picos de otras epidemias, digamos, más adelante, clásicamente es en la primavera, por eso también está el receso educativo a la primavera, y después disminuyen de nuevo. La estacionalidad de las infecciones respiratorias, que son las principales infecciones de esta etapa del año, se ven afectadas también por el cierre educativo, sí, de hecho, nosotros, en mi grupo de investigación y eso, constatamos como cuando, después de la derrupción pandémica, se acuerdan, el 2020, prácticamente desaparecieron las infecciones respiratorias, que era un contexto totalmente distinto al actual, digamos. Desaparecieron, justamente, porque no hubo, porque no había interacción. Desaparecieron porque hubo, prácticamente, confinamiento, y no había ningún tipo de interacción social, digamos, pero no solo de los niños, ya sabemos que fue de los adultos también, acordémonos del 2020, fue horrible. Pero, a su vez, parecería que eso, lo que ocurrió en aquel momento, trajo consecuencias en cuanto a la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en el diario El País, hoy consultan al virólogo Santiago Mirazo, él dice que la situación es como una tormenta perfecta por la serie de eventos simultáneos que se dan. Indicó que la inmunidad contra el BRS se construye con sucesivas infecciones, y que desde hace tiempo notan que cada 4 o 5 años suelen ocurrir brotes o infecciones respiratorias de esta magnitud. No obstante, a este fenómeno se sumó el factor COVID, es decir, muchos niños que nacieron, sobre todo en 2020, 2021, no se infectaron por todas las medidas de distanciamiento social que se implementaron para evitar contagios, y luego interactuaron con niños más grandes. Producto de estos dos procesos simultáneos, el efecto es de un incremento de casos, así como un aumento de la circulación viral por tener más personas susceptibles de ser infectadas. Sumado a esto, las madres embarazadas de esos niños tampoco estuvieron expuestas anualmente al BRS, por tanto no lograron recuperar el nivel de anticuerpos, y por ende no se lo pudieron transmitir a los pequeños a través de la lactancia. Y bueno, él agrega que Uruguay no es un oasis, esto es un comportamiento global. Sí, ¿qué consideraciones puedo hacer respecto a esas opiniones? Es una teoría, es la teoría inmunológica, de que pueden haber cambiado los comportamientos de las epidemias en algunos lugares. Hay muchas hipótesis en lo que hacen, pero es una discusión muy técnica que todavía está por ser probada. Eso, lo que dijo el colega, tiene mucho, obviamente, de cierto, esta discusión, pero es muy interesante, y eso seguramente se arroje luz durante el siguiente tiempo de los cambios, de cómo influyó COVID, SARS-CoV-2, el resto de las infecciones respiratorias. Ahora, estamos en el terreno médico, de investigación. El tema que conterna y que preocupa a mí, personalmente, nos preocupa muchísimo, es qué tienen que ver las escuelas y cerrar y prolongar las escuelas cuando sí hay mucha evidencia del daño que genera la no presencialidad escolar. Hace tres meses publicamos con un montón de colegas de todo el mundo a la British Medical Journal, una de las mejores revistas del mundo de medicina, y el título del trabajo donde analizamos todas las consecuencias de la no presencialidad durante la pandemia, diciendo que la presencialidad escolar es esencial, incluso en los periodos de alta transmisión de SARS-CoV-2, porque lo habíamos hecho pensando en lo que sucedió con SARS-CoV-2. Pero en este momento, no es ni siquiera SARS-CoV-2 el problema. Bueno, parece que una parte de los contagios corresponden a SARS-CoV-2. Eso también se está informando, ¿no? No, 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 no. El que predomina en todos lados, estoy hablando de Uruguay, y también en las regiones, virus y ciencia respiratorio, virus influenza, otros virus de toda la vida, digamos. SARS-CoV-2 puede que eventualmente pueda generar una ola de contagio, eso es impredecible, hay estacionalidad de los virus, pero actualmente es el invierno de que vivíamos toda la vida, desde antes del 2020. Cada invierno sucedía esto. No llama la atención. Ahora, a nadie se le ocurría cerrar escuelas, cerrar escuelas o prolongar el cierre de escuelas programado, dejar en tres semanas sin clases a los chiquilines, cuatro como se sugerió estos días, adelantar, cambiar el cronograma, según como venga una epidemia. De hecho, he escuchado a muchos profesionales hablando de la situación regional, de Chile, la situación de Argentina, hay mucha preocupación. Hay un comunicado de OPS, ¿no? Déjeme decirle algo. Hablando con colegas investigadores que están siguiendo las semanas epidemiológicas de infecciones en Argentina y en Chile, hay datos sobre eso, en Argentina es una epidemia más. En toda Argentina. Si uno ve las gráficas de los últimos 10 años, es una epidemia más. En Chile, hubo un pico más aumentado, no estuvo bien programado el plan de invierno de aquel país y vieron que Chile geográficamente fue inequitativo cómo impactó la epidemia con escuelas, obviamente abiertas, hubo un pico y ya está disminuyendo. Todavía no empezaron las clases, los chiquilines. Pero esa es una realidad chilena que, digo, dentro de la transmisión, dentro de estos fenómenos epidemiológicos de las epidemias, hay un montón de factores, muchos de los cuales no entendemos. Por ejemplo, Chile está viviendo inundaciones gravísimas. Nosotros estamos en sequía. Eso puede llegar a influir, eso se verá con el tiempo. Lo que vive Chile o Argentina puede que no nos suceda a nosotros. Y le voy a decir algo, puede que aumente la epidemia en Uruguay y sea la peor en los últimos 10 años. ¿Puede suceder? Sí. ¿Puede que no? Sí, también. El tema es por qué prolongamos el cierre escolar, por qué llevamos a decir que hay que subir, hay que aumentar la escuela, el ausentismo y la presencialidad, suspenderla. Y además, otra cosa, dentro de la sociedad los niños no están aislados, viven con sus familias. Los únicos, las únicas actividades sociales que se proponen suspender son las educativas. El mundo adulto está viviendo vida totalmente normal y si ustedes hablan con colegas de adultos van a ver que las puertas de emergencia, los CTI y ellos, tienen pico epidémico y muchísimas infecciones respiratorias en adultos graves. El asunto es por qué esta innovación muy prejudicial, porque nadie puede discutir al día de hoy que la presencialidad es fundamental y que la virtualidad no sustituya a la presencialidad, porque eso es otra cosa, se empieza a echar mano de la virtualidad cuando en Uruguay, que yo sepa, no hay medición de los efectos de la virtualidad y cuánto sirvió para mitigar la pandemia y si en los países donde hay, por ejemplo, países muy desarrollados como Holanda, eso se vio que fracasó. Lo que está en juego, a ver, pasando el limpio, es en el caso de las instituciones públicas de primaria, pasar de una semana de vacaciones de julio, que era lo previsto, a tres semanas de pausa, no sé cómo llamarlo, porque se agregaría una semana de vacaciones y para algunas edades de niños, una semana de clases virtuales. Para otros, directamente habría, terminaría vendiendo tres semanas de vacaciones, de eso estamos hablando. ¿Sabe lo que sucede, Cotelo? Hoy se dice eso, hoy dicen tres semanas. Bien, si supongamos la epidemia no cede, como sucedió, o cede, o aumenta, y estamos dentro de tres semanas, ¿qué van a hacer las autoridades si esa es la justificación? Vamos a dejar dos semanas más porque el pico siguió y no cedió, porque eso puede suceder. ¿Se entiende de dónde está el eje de la preocupación? Y la preocupación suya es tanto por la parte de vacaciones que se alargue, por ejemplo, una semana más, como por la parte en la que se agregue clases virtuales. Es mixto, es lo que se está proponiendo, ¿no? Bueno, el tema es la presencialidad escolar, es la presencia de los niños en sus escuelas, porque está ultra estudiado, de hecho, durante la pandemia una de las cosas que más estudiamos son los efectos nocivos de la no presencialidad. Aclaremos a cuáles se refiere. De todo tipo y color, desde ausentismo escolar, deserción escolar, aumento de un montón de situaciones de violencia de los niños cuando quedan desconectados del sistema educativo. Yo he escuchado decir estos días también, bueno, es una semana más, yo recuerdo muy frescamente que siempre era ese, bueno, una semana más y el asunto es estamos viviendo un invierno normal para lo que son los inviernos de nuestro país en esta parte del mundo. ¿Va a quedar esto a posteriori como un reflejo si las epidemias son bravas cerramos las escuelas? La pregunta es ¿se está planificando esa semana, una semana, dos semanas de receso, supongamos que ya se prolongó una semana, supongamos que la semana que viene se decide prolongar una más? ¿Hay recuperación de ese tiempo perdido? ¿Por qué es tiempo perdido? ¿Se está hablando de que cuando no haya epidemias recuperar esas clases en verano? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Saben por qué? Porque no está en nuestra sociedad todavía la percepción de que cerrar escuelas es algo que tiene que hacerse como ultísima medida, ultísima medida, en el caso de una situación catastrófica, una emergencia, hoy en día en Uruguay no hay una emergencia sanitaria, no hay. En todo caso la única emergencia sanitaria puede estar vinculada a los problemas del agua que todos sabemos cómo estamos, pero no al tema de las infecciones respiratorias. Eso es lo que alerta, lo que preocupa, el descalabro familiar que genera toda disrupción educativa es multifactorial y tiene múltiples consecuencias. Es algo además que es invisible muchas veces el impacto del cierre prolongado de la escuela, porque alguien puede venir y rebatir y decir, no, son tres semanas, son cuatro semanas, Sebastián, estamos hablando, vos estás hablando que el COVID estuvimos meses, no, obviamente, el asunto es por qué se pone en el eje de resolver las situaciones sanitarias algo que no tiene el presidente, porque lo acostumbrado de hace cien años en Uruguay son quince días, toda la familia y todo el mundo sabe en qué etapa el año es y ahora se adelanta y encima se prolonga una semana bajo justificación epidemiológica que tampoco veo números a cabalidad de cuál es la justificación y además los números que usted conoce por ejemplo de internaciones de niños por ejemplo los que ha manejado el presidente de ACE para usted son números aceptables son números manejables yo no escuché las declaraciones del presidente yo me gustaría ver los números oficiales hasta donde yo sé no hay un reporte actual de cuál es la situación pero insisto esas son discusiones técnicas, médicas que se han en los hospitales los hospitales toda la vida toda la vida en esta situación de invierno se sobrecargan se saturan todos trabajamos mucho más los colegas en emergencia en sanatorio en primer medio de atención en los CTI es habitual lo que no es habitual es cerrar las escuelas más del tiempo programado eso es lo que no es habitual y eso es lo grave de esta situación de que Uruguay tome como reflejo como hizo por ejemplo Perú que hubo una epidemia de dengue y cerró escuelas miren que uno no quiero alertar a mí lo que veo es alarma por una situación esperable de los hospitales Uruguay se prepara desde hace más de 20 años con lo que se llama plan de invierno todos esperábamos esta epidemia que venga un poco una semana antes una semana después pero tampoco fue el adelantamiento tan no estamos en situación de verano otoño estamos en pleno invierno y están ascendiendo las infecciones respiratorias como era esperable los hospitales y el sistema se preparan para estas epidemias olvidémonos de COVID y además esto es BRS el BRS que es el principal virus que afecta a los niños ocasiona estas epidemias ocasiona es uno de los problemas sanitarios más importantes de la infancia del mundo pero el cierre escolar de forma prolongada bajo justificación de que la epidemia de BRS ¿cómo vamos a dejarlo como precedente? fue uno de los miedos durante de muchos colegas y profesionales durante la pandemia que el cierre escolar quede como un reflejo fácil de echar mano por parte de los gobiernos que no va a cambiar grandemente la aguja de lo que son las epidemias vamos a decir los niños ¿dónde van a estar? los adultos ¿dónde se contagian? por ejemplo una pregunta que hacían algunos oyentes es si se toma una medida de este estilo ¿se va a tomar alguna medida con los espectáculos para niños? ¿no? con el teatro para niños con las salas de cine para niños pero yo invito al que está oyendo esto los que están engripados en casa hay muchos que están engripados no tienen niños o sea todos podemos estar engripados en esta etapa es esperable que todos tengamos algún resfriado ahora ¿se exhorta a usar tapabocas ¿dónde? en las escuelas ¿se exhorta a saber dónde? en las escuelas y el mundo adulto parece que ¿no? ¿quiénes dan las orden? el mundo adulto para usted entonces las clases deberían tener la pausa prevista una semana y punto en el caso de primaria pública y después en el desarrollo de la actividad tomar alguna precaución por ejemplo ¿sí? ¿el tapabocas o no? no, no en contra del tapabocas también en contra ¿pero por qué en contra? porque no hay evidencia que el uso de tapabocas de niños no hay ningún estudio en el mundo robusto serio de hecho hay evidencia y eso sí está estudiado no solo para COVID para virus de la gripe por ejemplo a escala poblacional y más en poblaciones infantiles que prevengan que haya una epidemia el uso de tapabocas y escuché a personas del gobierno sin tapabocas en lugares cerrados diciendo que los niños tienen que empezar a usar tapabocas la pregunta es ¿por qué se apunta a los niños? ¿por qué se apunta a los niños? ¿y bajo qué justificación? si es por la ciencia el uso de tapabocas hasta la poblacional no va a mover la aguja de ninguna epidemia no lo va a hacer si es por la ciencia pero acá hay otros hay otros factores que no son científicos la ciencia puede informar pero después son decisiones sanitarias las decisiones sanitarias el cierre escolar puede ser una decisión sanitaria pero no puede contemplar un tipo de enfermedad sola no puede contemplar y no puede contemplar de toda la población en un país que cada vez tiene menos niños como sabemos cada vez tenemos niños y los únicos que vienen las restricciones son los gurises ese es el eje de la cuestión acá ¿por qué se echa mano al cierre escolar como una medida mirando qué es lo que sucede en los hospitales? además ¿dónde van a ir esos niños? van a ir y con respecto al tiempo dos semanas es lo histórico yo no puedo decir bueno no dos semanas no dos semanas pero acá no se está hablando de dos semanas acá se escucha tres, cuatro semanas adelantar eso es ahora y la epidemia sigue y no se en dos semanas supongamos no bajan los números que no sé cuál es el objetivo pero pongamos que para el objetivo del gobierno de las autoridades sanitarias no se contempló bueno ¿qué le van a pedir? acodicen que prolongue una semana más y después cuando vuelvan las clases igual van a haber aumento de infecciones como es esperable van a volver a adelantar las vacaciones de primavera en vez de una semana o tres días van a ser de dos semanas el asunto es lo reflejo de quitar la presencialidad ante un evento además que no es una emergencia sanitaria no estamos viviendo una emergencia sanitaria no escuché a nadie decir que hay una emergencia sanitaria no puede ser eso es lo que lo que critico no puede ser que habiendo tanta evidencia de los efectos negativos de la no presencialidad se eche mano a cortar las clases de una forma apurada generando alarma porque esto genera alarma generando disrupción en nuestra sociedad a gran escala solo para los niños es interesante lo que usted dice pero hay colegas suyos sosteniendo lo otro hay pediatras sosteniendo lo otro y vio que en la medicina no hay unanimidad no escuché no sé a qué se refiere pero hay discusiones y no todos los pediatras estamos de acuerdo en todo y no todos los médicos lo que digo es lo innovador que está haciendo Uruguay ahora porque si es reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad en Chile donde hubo pico invernal no cerraron escuelas de hecho bajó el pico solitos y con escuelas abiertas porque así se comportan también las infecciones no las entendemos muchas ¿se entiende? Sí Doctor Sebastián González Dambrauskas pediatra intensivista coordinador general de la red pediátrica de Latinoamérica le agradezco estos comentarios esta mañana vemos como sigue el tema en el día de hoy Muy agradecido Hasta pronto Hasta luego Buen día Seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva